Bueno, primeramente quiero felicitar en sus 16 años al periódico Más por todos sus éxitos, logros y esfuerzos, velos, en fin, porque siempre están, como dicen, en la jugada los macizos del Más, los felicitamos por todo ese vocabulario tan espontáneo, tan lindo, que nos gustan los salvadoreños y verdaderamente lo admiramos, el léxico del periódico, porque nos lleva a la noticia de una manera alegre, divertida y también de otra perspectiva, así que no me queda más que felicitarles, desearles muchísimos éxitos, bendiciones y que estos años sean muchísimos, muchísimos años más, porque nosotros somos fieles a todos sus artículos y a todos los esfuerzos que los periodistas del periódico Más hacen día con día. Felicidades. Feliz, cumpleaños macizo, cumpleaños feliz, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel y café también. Quiero felicitar al Día del Más por sus 16 años de llevar información a todo el pueblo salvadoreño y a todos nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera. Para todos los salvadoreños, les quiero recomendar que compren el Día del Más por tres razones bien importantes. Primero, porque es bien informativo. Segundo, porque es educativo. Y tercero, porque es regalón. Así que son tres factores por los que ustedes deben de comprar el Día del Más y felicitarlos por toda la información. Día a día, felicidades Día del Más. El Indio Cuscatleco los felicita de corazón. Día del Más y felicidades Día del Más.